Y vamos a bailar, porque llega, llega, llega Agrupación, la cuarta cumbiera Cumbia de verdad, cumbia de verdad Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esta noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no ser de pie Parece que ahora sí aprendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñas a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño aún sigue en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti No puedo menos Sí, vamos bailando, vamos gozando Y arriba la manito Hey, 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 hey Esa, esa nota Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no ser de pie Parece que ahora sí aprendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Y no tengo Y vamos bailando, vamos gozando Martina y Fernandito Júnior ¿Qué dice la familia Contreras? Salud Gracias por ver el video.